Satisfecho porque la afluencia de público ha superado las expectativas trazadas al diseñar la presente edición del Festival Internacional Cervantino, su director general Jorge Volpi acreditó lo anterior al alto nivel de los artistas que fueron programados. Que vengan, todavía hay boletos para muchos espectáculos, están aquí algunos de los mejores artistas de México y del mundo, en una ciudad prodigiosa, una gran afluencia, y creo que el nivel de los eventos en general ha sido bien. El ciclo Beethoven con el Emerson y el American ha sido totalmente prodigioso, Cervantina fue un espectáculo maravilloso, vienen todavía dos operas muy interesantes, la de Rosel y la de Juan Mortier basadas en el Quijote, viene todavía el Ballet Nacional de Holanda que es una de las mejores compañías del planeta, viene todavía Christoph Martala que es uno de los grandes, grandes del teatro del mundo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.